El Ministerio Luz a las Naciones presenta al Pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación al Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. El libro de Job, capítulo 4, versículo 17, dice así la palabra del Señor de la manera siguiente. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Tome su lugar. ¿Sabe que la mayoría de los seres humanos no entienden, verdaderamente, la gran naturaleza, El grado Pecaminoso, gravoso, abominable de la cual o de la manera como Dios ve el pecado del hombre? El hombre no tiene idea, porque si la tuviera, actuara conforme, Dios ve el pecado. Algo que nosotros como iglesia debemos de entender es que Dios no cambia, diga conmigo, Dios no cambia. Era santo, es santo y será por siempre. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Será el hombre más justo que Dios? Jamás. Porque si usted le habla a cualquier ser humano que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón Y usted le menciona por la palabra que todos han pecado y dice no, yo no me considero que estoy en pecado. Yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, no miento. Cuando usted han oído este versículo es para estas personas. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Se podrá el hombre justificar delante de los ojos de Dios? El hombre con hombre se puede justificar, pero no el hombre a la par de Dios. Porque cuando el hombre compara su vida a otro hombre, obvio que puede justificarse. Porque el otro hombre tiene un cuerpo corruptible, tiene fallas, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, vemos que Él era, Él es y seguirá siempre siendo santo. Según la palabra del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente al culpable cuando estén oídos. El final de 17 dice, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Sabes qué significa esto? Que aunque el hombre mire lo que mire de alguien más, de una y de otra manera con el que nosotros nos tenemos que ver, es con Dios. Nuestro grado de santidad tiene que ser de acuerdo al estándar de Dios cuando estén oídos. Nunca el hombre, el ser humano puede ser más limpio que Dios cuando estén oídos. Lo que realmente está dando a entender aquí la palabra es que no te olvides que Dios, su mente, su naturaleza es santa, es limpia, es pura. Pero el hombre actúa de la manera como que si Dios fuera un ser que se contamina, no sé si alguien me está escuchando. Pero de acuerdo a la palabra de Dios no es así. Y nosotros tenemos que actuar de la manera como la palabra de Dios dice y caminar delante de Dios de acuerdo a la palabra de Dios cuando estén oídos. Si el hombre entendiera el grado de santidad de Dios, no anduviera haciendo lo que anda haciendo. Estaba contando a mi esposa algo anoche y me decía que casi en todas las áreas de Houston están asaltando, están robando y ahora ya de noche, ahora a pleno día la gente anda asaltando. Mi esposa me decía, ¿por qué está todo esto así? Ya no hay respeto, ya no hay el cuidado del prójimo con el prójimo. Hoy se roba hispano contra hispano, moreno contra moreno, blanco contra blanco. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido este conocimiento de quien es Dios. Los padres ya no tienen tiempo de decirle a sus hijos quién es Dios. Las escuelas menos. ¿Sabe? Algo que me da a mí, no sé si ironía, es que cuando uno va a la cárcel a visitar a un preso, todos los cuartos de las cárceles tienen Biblias. Pero usted va a las escuelas, no permiten una Biblia. ¿No cree usted que es una ironía? Si se permitieran las Biblias en la escuela, muchos de esos jóvenes no fueran a parar a la cárcel. Pero le dan la Biblia cuando ya, en la mayoría de casos, ya es casi demasiado, ¿a qué? Tarde. Pero así está el mundo ahora, mi hermano. Los pobres policías andan como locos tratando de agarrar a los que hacen maldad, pero el mismo gobierno permitiendo leyes que destruyan el cuerpo del ser humano, como el fumar, como el de tomar licor. Que eso anda matando más gente todavía que lo que los pobres policías andan persiguiendo. Ironía. Porque en toda clase social, llámese escuela, llámese gobierno, llámese institución, no tiene idea de lo gravoso como Dios ve el pecado. La cosa más abominable ante los ojos de Dios que es y hermano, y no necesita uno ser un teólogo, escatólogo de la palabra de Dios para entender cuán gravoso es. Todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado. El gobierno está sufriendo consecuencias del pecado. La familia está sufriendo las consecuencias del pecado. Todo el universo está sufriendo. Todo el planeta Tierra está sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Cuántos se recuerdan cuando hace 30 años, 40 años usted iba a pescar? Y usted iba a pescar hermano y un ratito usted agarraba lo que quería para su casa. Usted miraba las mojarras ahí nadar. Usted miraba los camarones. Hoy ni en sueño los mira a usted. Que todo, todo está sufriendo por el pecado. Hoy se dice si está frío no salga porque le va a dar gripe. Pero no se advierte en contra el pecado. ¿Verdad que eso no lo advierte Univisión ni el gobierno? Es tristeza. Hoy le dice si ya le dio gripe tómese un una cucharadita de Vicks. pero no le dice si su vida está llena de maldad si su vida está llena de inquietud es probable que el pecado está en su vida. ¿Verdad que eso no lo anuncian? Y eso es lo que está arruinando al mundo entero. Han creado a un Dios acondicionado a su propia manera de pensar mientras que Dios sigue pensando igual Él era santo es santo y terminará siendo santo. Es su nombre Vamos a ir ahora a Salmos por favor Capítulo 51 Versículo 5 Esto es lo que les hemos venido enseñando desde las primeras lecciones recuerda que todo ser humano que nace desde después de Abraham perdón de después que el hombre y la mujer pecó todos nacen con esa semilla de qué del pecado y aquí está la respuesta he aquí en maldad he sido qué formado he aquí en maldad he sido qué formado y en pecado qué dice me concibió mi madre usted usted no nació como ese angelito usted ya traía naturaleza de diablito ahí todos nosotros por eso es que algunos a los 10 años 11 años 12 años agarraron para dónde para la calle agarraron para el alcohol otros agarraron para las drogas otros se fueron de la casa porque nunca supieron tratar o nunca se les enseñó cómo tratar con esa naturaleza pecaminosa esa semilla de pecado que todo ser humano nace con los 100 oídos los padres no le pusieron cuidado y los hijos menos se dieron cuenta cuán malvado estaba su corazón cuán malvada era su vista pero nunca trataron con ella y así está el mundo hoy en día saben lo malo que son saben que tarde temprano van a ir a parar a la cárcel y usted se pregunta pero por qué lo siguen haciendo porque les falta algo que ayuda a todo ser humano a que a suplantar el pecado y es la gracia de Jesucristo es la gracia de Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda que nos da la fuerza la fortaleza la autoridad para qué para decirle no al pecado cuando siguen oídos no que el pecado no te va a susurrar en el oído en el corazón por supuesto que sí mientras estemos todavía en este templo terrenal corruptible cuando siguen oídos todavía el pecado va a susurrar así sea santo así sea purificado regenerado el pecado va a susurrarte pero para eso vino la gracia para que tú seas más que vencedor y puedas sobrepasar pueda decirle no porque quiero quiero estar agradable entre los ojos de Dios quiero ser siempre portador del Espíritu de Dios cuando siguen oídos su nombre por eso el apóstol Pablo nos aconsejó y dice de verdad no satisfagáis los deseos de qué de la carne qué significa que van a haber momentos que aunque seas santo aunque seas puro aunque seas portador del Espíritu santo de Dios van a venir de momento deseos de la carne a querer minar tu mente a querer minar tus sentimientos cuando siguen oídos de repente el que antes fumaba le van a dar unos deseitos de fumar cuando huela una peste de esas por ahí porque para mí no es tentación para mí es peste lo detesto desde una mía de distancia pero para algunos si es tentación porque un tiempo fueron víctimas de ello y ahí donde tienen que pelear ahí donde tienen que hacer lo que el apóstol Pablo dijo andar en el Espíritu andar en el Espíritu que significa andar en el Espíritu asegurarte que cada segundo de tu vida hagas lo agradable entre los ojos de Dios guardando la palabra de Dios y haciéndolo recto ante los ojos de Dios y a su nombre y aquí que en pecado me concibió mi madre amén sabe yo he visto muchas madres cometer este error ya por los añitos que tengo tengo una mejor idea de lo que he visto en el mundo he visto madres o padres que sus hijos han salido con un talento con un don que desde los seis años cinco años predican no he visto de esos niños y yo aprendí esto en la vida cuando uno es niño uno tiene la gran capacidad y mayor capacidad que cuando uno está grande de memorizar y tú puedes saberte de niño toda la Biblia pero si no sabes la aplicación de la Biblia eso no te garantiza nada en la vida gran parte de estos niños ya conociendo la historia quince años después muchos de estos terminan en el mundo ¿me escuchó? ¿por qué razón? porque mi hijo está destinado para ser un siervo de Dios pero nunca se le explicó de que cuando fuera creciendo el pecado iba a tocar a la puerta de su corazón a la puerta de su mente a la puerta de su conciencia y él tenía que estar preparado porque el que un niño sea predicador no quiere decir que ya la tiene hecha no sé si alguien me está escuchando el que su hijo venga con usted a la iglesia no quiere decir que su hijo ya la tiene hecha cuidado es toda una vida mi amado hermano que nosotros tenemos que estar cultivando nuestra vida nuestro ser es toda una vida que el padre debe estar cultivando mi amado hermano el conocimiento en el corazón de ese hijo de esa hija no sé si alguien me está escuchando conforme vaya creciendo no se puede uno confiar cuando se han oído el enemigo es astuto es por eso que la palabra de Dios yo la comparo como el consejo de una madre que constantemente le está diciendo a uno hijo mío hijo mío o no dice así proverbios todos los principios de los capítulos como empieza hijo mío atiende hijo mío presta atención hijo mío escucha que sabe como nosotros somos por naturaleza rebelditos y cabritos por eso que la palabra de Dios nos vuelve y nos repite nos vuelve y nos vuelve a decir una vez más cuando se han oído que Dios sabe de que padecemos verso 6 7 perdón purifícame dicen con hisopo y seré que limpio no creo que hisopo es el que se usa para limpiar los oídos al profeta usó un carbón encendido es un símbolo nada más pero la limpieza viene de arriba de Dios purifícame con hisopo y seré que quiere decir que el milagro de la santificación no viene de ti viene de Dios el milagro de la purificación no viene de ti tú tú te tú pones tu vida tú dispones tu corazón pero quien hace el milagro Dios para ser yo limpio dijo el salmista que tú me tienes que limpiar pero quien tiene que determinar vivir limpio tú y quien te purifica Dios pero si tú no determinas ser limpio como Dios te va a limpiar cuando estén oídos es como aquel que nunca lleva su ropa a la lavandería va a andar siempre con ropa sucia nosotros tenemos que disponernos a vivir limpio para que Dios que nos purifique es un hombre es como aquel que quiere andar con su carro limpio y nunca lo lleva al car wash el cielo no se lo va a limpiar usted lo tiene que llevar primero al car wash y el car wash se lo va a limpiar yo tengo que venir a Dios primero y Dios me va a limpiar Dios me va a purificar purifícame con hisopo y seré que limpio lávame y seré más blanco que la nieve cuanto dicen amén y seré más blanco ¿sabe que significa eso para mí? que Dios para que Dios te limpie más blanco que la nieve quiere decir que el estándar de santidad el estándar de limpieza ante los ojos de Dios más vale que sea super blanco para que algo para que algo sea usted ha visto la nieve de que colores y se lávame y seré más blanco que dice que la nieve el salmista sabía que Dios no va a aceptar en inglés se dice blemish un puntito de lo más pequeño que se vea Dios no lo acepta punto y final eso lo debemos de entender nosotros porque así es la naturaleza de Dios ¿de qué color es la nieve? y Dios te puede dejar más blanco que la nieve porque Dios no va a aceptar menos que esa blancura y a su nombre eso lo reconocía David usted y yo lo tenemos que reconocer en esta tierra que eso es lo menos que Dios va a aceptar de nosotros pureza limpieza blancura cuando estén oídos verso 10 cree en mí oh Dios un corazón que un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no podemos hacerla en la vida David reconoció que él no podía tener más éxito en la vida si su corazón no lo limpiaba bien Dios y preste atención no es suficiente decirle a Dios límpiame si primero no nos arrepentimos de ese pecado que nos ensució no sé si alguien me está escuchando hoy hay pláticas vagas pláticas a medias pláticas vacías con Dios vienen vienen a Dios y le dicen Señor si en algo te he ofendido perdóname eso dice la Biblia que así hay que venir delante de Dios David sabía cuál era su pecado y usted sabe cuál es el nuestro usted y Dios lo saben no ha visto eso que hacen entre personas cuando van y supuestamente van a cumplir con la palabra donde dice he perdonado los unos a los otros verdad va y la persona media conmovida por la palabra y le dice hermana vengo porque pues pedirle perdón por si en algo la ha ofendido déjese de como decía mi abuelita o sea si usted va a ir número uno donde esa persona usted ya sabe por qué va y usted sabe si la ofendió cierto o no es cierto usted sabe que lo que dijo tal vez lo dijo en medio de un enojo o en medio de algo que no le gustó lo que le dijeron y usted respondió igual que esa persona se bajó al mismo nivel y no respondió como un hombre y una mujer de Dios tal vez ambos se ofendieron o uno de los dos ofendió pero si usted ya va a tomar una determinación de acuerdo a la palabra de Dios vaya con sinceridad y vaya con verdad dijo el salmista porque tú amas en lo íntimo la verdad si usted va a hacer algo que va a agradar a Dios hágalo completo no a medias si no sabe de qué lo ofendió de qué lo ofendió pidele a Dios que le revele pero de momento que usted siente algo contra esa persona es porque hubo algo que quedó ahí trabado en el corazón y la única manera de sacarlo es ir a pedir perdón o ir a perdonar a la persona y a su nombre David miró hacia el cielo y le dijo a Dios padre solo contra ti es pecado confrontó su maldad cuando se habían oído confrontó su pe no vino la vida a Dios y le dijo padre por si te fallé y a su nombre dice he pecado he hecho locamente solo contra ti he pecado señor y a su nombre hermanos verso 10 cree en mí oh Dios un corazón que limpio y renueva un espíritu recto delante de mí David sabía que Dios no va a aceptar menos que un corazón que que un corazón que limpio un corazón que un corazón que limpio verso 11 no me eches de delante de ti no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo que espíritu y no me quites y no quites de mí tu santo espíritu sabe que era para David el espíritu de Dios su aseguranza sabe que era el espíritu de Dios para David el seguro de su vida sabe usted cuántas personas han muerto por subirte una escalera cuántas personas han muerto tal vez trabajando en un techo de una casa o cuántas personas se han quedado paralíticos trabajando en un edificio y sabe que David fue un hombre de muchas batallas y no crea que usted que David era como esos soldados miedosos que iban a la guerra ya a la hora de lo bueno David se iba hasta atrás David levantaba la espada de Jehová y cuando miraban a David enfrente y los soldados enemigos miraban que David venía encabezando mi hermano aunque David viniera con 30 nada más y los demás vinieran con 500 mil sabían que David traía la victoria porque conocían al Dios de David conocían ese el espíritu de Dios que moraba en David y le que está a tu lado asegúrate que el espíritu de Dios esté dentro de ti hoy las iglesias hacen más énfasis en que la iglesia tenga la unción y se olvida que lo más importante es el espíritu de Dios la unción es un don es un regalo pero el espíritu de Dios es la esencia de Dios se da cuenta la diferencia le voy a poner una ilustración cuando iba a agarrar iguanas garrobos a veces ya casi tenía la iguana pero me quedaba la cola nada más y me quedaba temblando pero la iguana se había quedado adentro hay quienes se han quedado con la colita temblando en la mano y la iguana no la tienen hay quienes se quedan con el regalo de Dios el regalo de Dios hay muchos en la tierra hermano no solamente la unción la lluvia es un regalo de Dios el sol es un regalo de Dios pero el que caiga el sol sobre ti no garantiza que eres hijo de Dios la unción es un regalo de Dios pero eso no garantiza que eres hijo de Dios lo que si garantiza que eres hijo de Dios es que tengas el espíritu de Dios en tu vida y eso solamente lo pueden tener aquellos que reconocen que Dios es santo aquellos que mi amado hermano cuidan su boca cuidan sus ojos cuidan sus manos cuidan sus pies cuidan su corazón cuidan todo su ser el diablo tiene tan engañado a la iglesia hoy en día por falta de conocimiento en la palabra del Señor y son las mismas iglesias que en el altar dicen el pueblo pereció por falta de conocimiento y ellos van a perecer eternamente debo decir por qué por falta del conocimiento del espíritu de Dios porque lo que más conocieron fue el regalo de Dios el don de Dios la unción de Dios y se olvidan que Saúl con todo y la unción de Dios terminó apartado de Dios sabe usted que la unción de Dios antiguamente cuando Dios escogía a alguien para su obra para su ministerio para algo especial esta persona no podía ejercer ese dicho ministerio si primero no era que ungido amén venía el profeta y agarraba el cuerno de aceite y que y se lo derramaba y esa persona ya era ungido por Dios para lo que Dios lo había que llamado los dos tienen oídos hoy igual al hombre al cual Dios escoge la persona a la cual Dios escoge para su obra para su ministerio tiene la unción de Dios pero ahora unción la iglesia pentecostés ahora lo llama esas manifestaciones que se hacen ahora en los altares donde la gente se cae se levanta habla lengua a eso le llaman la unción de Dios ahora hoy en día esos son los regalos de Dios son los dones de Dios y a su nombre hechos 1 8 dice pero recibiréis que dice poder cuando haya venido sobre vosotros quien el Espíritu Santo de Dios para que es el poder y para que es la unción de Dios ahí dice el final y me seréis que testigos la unción y el poder de Dios no es para andar apantallando que hablas lenguas que profetizas la unción y el poder de Dios es única exclusivamente para ser testigo de Jesucristo en esta tierra y dar testimonio en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último en la tierra para eso me ha ungido Dios para predicar las buenas nuevas a todo el mundo entero no para apantallar aquí en el altar que hablo diez mil lenguas que mi amado hermano que los dones de Dios están sobre mi vida cada minuto de mi vida el poder de Dios lo dice la palabra de Dios por Jesucristo es para dar testimonio de Jesucristo y me seréis testigos donde en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra David sabía que su secreto era el ser portador del Espíritu Santo eso se le tiene que caer a usted mi hermano y acuérdense que la desventaja de antes es que el Espíritu de Dios no quedaba siempre dentro de usted el Espíritu de Dios venía cuando usted era comisionado por Dios hacer algo no sé si alguien me está escuchando hasta entonces que venía esta persona tenía que esperar que el Espíritu de Dios viniera sobre él Isaías no podía profetizar si primero el Espíritu de Dios no venía sobre él si usted lee cada uno de los principios de los capítulos de los profetas de Dios dice y vino el Espíritu de Dios sobre mí ¿cuántos tienen oídos? ¿por qué? porque el Espíritu de Dios no había sido derramado dentro de la vida de la persona todavía hasta que el Señor envió su promesa para que ya no viniera sobre nosotros sino que quedara ¿dónde? en nosotros para ahora ser constituidos nosotros templo y morada del Espíritu de Dios ¿o hay dos Espíritus de Dios? ¿sólo hay uno? ¿cuántos tienen oídos? entonces si para David la garantía de la victoria preste atención la garantía de ser siempre un héroe de Dios era que mi amado hermano fuera ese candidato que reconociera que el Espíritu de Dios es santo o no dice así David no quites de mí no quites de mí tu santo Espíritu ¿cómo es el Espíritu de Dios? hoy va a habitar en un que en una vida santa en un corazón santo ¿por qué razón? porque el Espíritu de Dios es que santo y le voy a repetir cuantas veces sea necesario para que usted se asegure vivir en este mes de febrero como David vivió su vida 100% garanti ¿cuántas veces usted no va a la tienda y encuentra una botella de aceite y que dice 100% vegetal y Dios ¿quién va a investigar eso? si es 100% vegetal compra un jugo de manzana y dice 100% natural Dios mío ahí le puede estar dando gato por liebre y usted ¿cómo va a saber eso? es su nombre el Espíritu de Dios es santo por lo tanto habitará solamente en una vida ¿qué? en una vida santa ¿cuántos tienen oídos? ese era el 100% de garantía de David que mientras él guardara su vida en santidad todo era posible con el Espíritu de Dios con él yo no sé si él me está escuchando hermano presta atención ¿qué pudo hacer David con el Espíritu de Dios con él? ¿qué pudo hacer David? ¿venció a quién primeramente? al oso a león y a cuál otro animal mencionó sea oso sea león y qué más dijo o esos dos bueno para vencer un oso para vencer un león se necesita algo sobrenatural ¿cuántos tienen oídos? antes no había pistolas como hay que usted le puede disparar así de lejos Dios mío imagínese usted con una con una espada con un cuchillo primero lo devora el león y desde el cuchillo le queda la mano a uno o le puede tirar un arcazo pero si falla ya cuando cuando soltó el arcazo ya el león ya lo tiene encima a uno o le puede tirar y se le ensarta pero con eso no lo va a matar a no ser que sean unos 30 soldados y le disparen de un solo a león todos juntos pero David él solito en el campo así vencía y mataba a los leones y los osos y para lo que cualquier persona fuera eso como casualidad David dijo no esto no es casualidad porque aún el rey Saúl llegó a dudar de David cuando se han oído vino el hijo mira para que no te mate como yo ya te miro que te va a matar ese gigante por lo menos ponete esta protección y David empieza a caminar hermano con ese gran traje Dios mío eran más de 90 libras de metal hermano este mujer no es para mí yo no necesito esto porque el Dios que pelea conmigo no pelea con lanza ni con flecha la garantía absoluta que yo tengo es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios es su nombre y usted cree que las peleas de hoy se pelean diferente iguales son son espirituales la Biblia dice no peleamos contra carne y sangre nuestras luchas son que espirituales y si son espirituales que necesitamos nosotros el Espíritu de Dios no estrategia humana ni natural necesitamos la llave espiritual secreto espiritual el Espíritu de Dios por eso usted ve muchos reyes fracasar presidente fracasar diputados fracasar alcaldes fracasar porque todo lo quiere lograr con fuerza humana y se olvidan de que Dios también es Dios guerrero y pelea la causa del justo pelea la causa del santo pelea la causa del obediente pelea la causa del que es fiel delante de Dios y a su nombre esa es la palabra de Dios vamos a hay un versículo aquí que quiero compartir en Job 15 15 esto está tremendo esta revelación Job 15 15 y aquí en sus santos no confía y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos ¿sabe que me quiere dar a entender eso a mí? que Dios es más limpio y más puro y más santo de lo que usted se puede imaginar ¿usted ha visto alguna vez los cielos contaminados? no bueno lo de aquí ya está tanto humo y tanta cosa pero si usted mirara más allá de este primer cielo que se mira es que limpiecísimo limpio pero dice la Biblia que aún los cielos no son limpios para Dios no esto nos debe dar algo de revelación a nosotros que si los cielos limpios para Dios no son limpios ¿qué significa eso? él es más de lo que usted se imagina por eso cuando el libro Apocalipsis habla de ese Dios sentado en el trono habla que sus vestiduras son ¿qué? blancas ¿son qué mis hermanos? blancas yo le voy a decir algo aquí entre nosotros no crea que cuando vea Dios lo va a ver con esa vestidura blanca el color simplemente está estableciendo un símbolo de cómo es Dios es puro es limpio por eso lo revela con vestiduras ¿qué? blancas no es que lo va a ver con un vestido blanco es un hombre igual como las iglesias que bautizan con vestido blanco lo blanco es un símbolo amén pero Juan el Bautista no bautizó a la gente con vestidos blancos bautizó a la gente que traía su corazón blanco y tenían conciencia de quién era Dios y que tendría él la seguridad de que esta gente estaba arrepentida de sus ¿qué? sus pecados y cuando dice y ese montón de gente con vestiduras blancas ¿quiénes son? son los que han salido de la gran tribulación igual esas personas cuando usted esté en el cielo no las va a ver con vestiduras blancas eso es un símbolo nada más que esas personas están con vestiduras blancas porque se guardaron puros se guardaron santos delante de Dios honraron al Dios santo cuando dicen amén eso es lo que revela Apocalipsis su nombre ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos eso quiere decir que nosotros cada segundo de nuestra vida tenemos que ver la visión de Dios santo 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 voy a repetir una vez más cada segundo de nuestra vida tenemos que ver la visión de Dios Él es santo 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 por eso fue tan estricto cuando estableció mi amado hermano el tabernáculo cuando estableció el primer lugar de adoración a Dios el primer lugar donde se presentaba mi amado hermano la expiación por los pecados por eso fue tan estricto Dios que en la frente le puso a los soldados una placa de oro que decía santidad a Jehová y a su nombre imagínese que a cada uno de ustedes les mandara hacer una placa hoy de oro y se la pusiera en su frente pero ya no la necesitamos llevar en la frente tú la llevas ahora ¿dónde? en tu corazón ¿dónde mi hermano? en tu corazón no se vaya a dejar que nada ni nadie y aquí en adelante lo ensucie porque el secreto de David ¿cuál era? su santo su santo su santo espíritu sabe usted que así como un ciego no tiene idea ni sabe distinguir entre una calle y un freeway así como un sordo no sabe distinguir entre la caída de una moneda y el choque de un carro con otro char con otro carro así es el ser humano sin Dios sin Jesucristo sin el Espíritu de Dios que no sabe distinguir cuán gravoso es el pecado entre los ojos de Dios no sabe discernir que tan abominable es el pecado entre los ojos de Dios ¿cuántos tienen oídos? uno dice del ciego hoy pobrecito el ciego pero el ser humano está más pobre todavía que no sabe discernir lo gravoso que es el pecado ante los ojos de quien de ese Dios que dice que ni los cielos son limpios delante de sus ojos ¿qué significa eso? entre más tú te preocupes en guardarte limpio santo tendrás la aseguranza que tuvo David que todo lo que hizo fue prosperado todo lo que hizo fue bendecido todo lo que hizo mi amado hermano Dios estuvo ahí yo no sé si alguien me está escuchando es más debo dar un secreto usted gana más preocupándose por ser santo sin que ponga ninguna petición a Dios que usted viva poniendo peticiones a Dios y no guardando ese Dios de santidad usted no ve a David en todos los escritos de David en Samuel en Reyes en Crónicas que hablan de David Salmos usted no ve que David pone peticiones y peticiones y peticiones a Dios David preocupó en su vida toda su vida es caminar conforme el corazón de Dios punto y final y quien le concedió todo a David Dios por qué razón por el que preocuparse caminar conforme el corazón de quien de Dios no es que poner petición sea malo por supuesto que es bueno es una acción de fe una acción de esperanza pero la realidad es la realidad usted gana más preocupando vivir cada minuto de su vida caminando conforme el corazón de Dios conforme lo agradable entre los ojos de Dios y a su nombre mayoría de mensajes que recibimos pastor ore por mí cuando uno habla con ellos le dice y usted cómo está su vida con Dios no pues yo tengo tiempo que me alejé es como que yo vaya a la embajada hondureña a pedir un pasaporte guatemalteco que me va a decir la embajada hondureña usted está ciego o se hace el ciego o está tontito si las cosas de la vida las cosas de la naturaleza nos enseñan lo real lo objetivo lo lógico por qué queremos nosotros hacer a Dios un tontito si Dios no lo es cómo alguien prefiere sacar un pasaporte con Dios con un corazón chueco y sucio la realidad hermano usted va a tener la plena seguridad con Dios cuando usted tenga la seguridad que tuvo David que el Espíritu de Dios moraba en usted por cuanto usted dedicó su vida su tiempo sus años mi amado hermano de agradar y caminar conforme el corazón de Dios y cómo es el corazón de Dios recto cómo es el corazón de Dios santo cómo es el corazón de Dios puro cómo es el corazón de Dios inocente y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida visítenos en el 1576 Chantel y Blaine Houston, Texas para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446 chantel y Blaine